Bien señores, pues para finalizar nuestro programa les damos a conocer algunos detalles de lo que será el Rock in Puebla 2012 un evento que supone, pues bueno, impulsar, que surge mejor dicho para impulsar lo que es la escena nacional de rock mexicano y posicionar el evento dentro del gusto del público, siendo pues su primera edición la que arranque este mes de septiembre en la ciudad de Puebla con un concierto que unirá a tres excelentes bandas como Atómica, antes la cantante Calva, Austin TV y lo que es La Lupita esto pues en el auditorio del Complejo Cultural Universitario el próximo 28 de septiembre el pasado 28 de agosto fue la presentación dentro de una conferencia de prensa acerca de lo que será este evento prácticamente del Rock in Puebla 2012 y bueno, pues para que ustedes no digan, nosotros nos los andamos cuenteando, pues mejor aquí les dejamos algo de lo sucedido dentro de esta conferencia de prensa para nosotros, pues después de ello venimos para comentar un poquito más y ya les dejaremos nuestro último video esto pues la conferencia de prensa de Rock in Puebla 2012 es una actitud, es una forma de expresión, es donde buscamos que a través de la música volvernos a conectar y quien mejor que estas bandas de rock, que sean las que lleven al escenario, las que nos hagan vibrar y pararnos de nuestros asientos y lleven a cabo esto, tanto Austin TV como Atómica y La Lupita nos acercamos a ellos, les comentamos el proyecto y creyeron en nosotros se sumaron a Rocky y bueno, aquí los tenemos Austin TV recientemente galardonado por el premio UFI como mejor banda de rock independiente bajo su lema, tu cara no importa, importas tú cumpliendo 10 años de trayectoria y este, con nuevo disco, disco doble Los Caballeros del Albedrío y Atómica tres hermanos que se suman para buscar su sueño en el ámbito musical y son un claro ejemplo de que el que Persevera alcanza porque lograron participación de gente importante en este medio como Alejandro Markovich de Calfanes y Iguana de Elefante entonces, pues que es mejor que ellos que les digan por qué no quedarse por qué participar en este evento y les paso como ya nos presentaron somos Austin TV bueno, dos representantes de los cinco que somos estamos muy contentos de estar en esta conferencia principalmente porque a partir de esta fecha que hacemos acá en Puebla con La Lupita y Atómica empezamos también una gira que va a recorrer todo el país la idea es hacer más de 30 fechas recorriendo una a una todas las ciudades a las que a veces hemos podido ir o nunca hemos tenido la oportunidad esto surge a raíz de que de que creemos como la gente que está organizando este evento que es necesario retomar ese sentimiento del rock and roll y de las giras y esperemos que sea un buen un buen arranque para nosotros lo es para nosotros es muy importante hacer esta fecha y más en Puebla que es de esos lugares que siempre nos ha acogido bien y hace muchos años que no tocamos con La Lupita así que será un honor volverlo a hacer una vez más pues que además pues ya como ustedes saben ya llevamos un rato además estaremos regresando de una gira que haríamos hasta en septiembre por España haremos 10 fechas por allá entonces está súper chingón que después de estar en otro país regresa a tu lugar a tu tierra y empezar una gira de treinta y tantas fechas y empezar pues con el pie derecho con una buena producción con pues un corazón de hacer las cosas bien como porque de pronto es como de que ah donde sea y como sea y pues a lo largo de estos 10 años hemos aprendido de pues ir de la mano con personas que hacen bien las cosas y por lo que todo lo que hemos visto y todo como se está manejando toda la producción y eso pues va a ser un evento de muchísima calidad que a veces eso le falta al rock and roll como que esa parte que las personas no se fijan que es como todo el equipo los lugares el trato de las personas todo eso y bueno nosotros estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado también somos una banda un poco difícil y complicada de ser instrumentales y disfrazados de pronto es así como de ah la gran banda mainstream o lo que sea pero pues están creyendo en nuestro proyecto y eso pues lo agradecemos de corazón y siempre pues vamos a darle mejor muchas gracias buenas tardes yo soy Río vocalista de Atómica y pues por nuestra parte estamos muy contentos de ser parte de este gran cartel somos parte de este nuevo movimiento de rockin en Puebla y queremos vamos a aprovechar esta fecha para promocionar el primer disco de Atómica que es este lo estamos teniendo con nosotros para entregarlo directamente al público pues este disco nos lo produjo como ya dijeron aquí los productores de Zaire Alejandro Markovich chiquitarista de Calfanes el Iguana Beatriz Elefante y el Juan Poncho Toledo bajista de los Concord y pues bueno hay una participación de Leonardo de los Zaire vocalista de Alphobia en una de las de los sencillos donde canta también pues Héctor y Rosa entonces esta fecha es muy especial porque pues vamos a tocar al lado de pues de nuestros padelos básicamente ¿Por qué nacer Rockin en Puebla y no utilizar una banda solana y la segunda ¿Qué tan difícil fue para Austin meterse en la música ya que son instrumentales y la gente a lo mejor rockeando de pronto necesita como que esa voz para que para que los escuchen ¿No? para que a lo mejor volteen a verlos Gracias Pues bueno decidimos como les digo porque tenemos en ustedes y estamos buscando bandas poblanas y a través de esta convocatoria de que empezamos con las redes sociales y todo se han acercado a nosotros bandas que están empezando bandas poblanas y las estamos considerando para lo que sigue de Rockin Rockin no solamente es este evento Rockin es una plataforma que va a ir rolando por toda la república y la idea es empezar con todas las bandas encipientes para estarlas apoyando junto con bandas reconocidas y te contesto tu pregunta antes de empezar pues para nosotros ha sido más bien un proceso de poco a poco ¿No? de irnos adaptando de ir siendo esta banda de amigos donde todo empezó en el cuarto de uno de nosotros con los amplificadores ahí ¿Sabes? como que disfrazándonos solamente para ir a ensayar y poco a poco ir pues tomando este proyecto más en serio hasta que se volvió nuestra vida ¿No? y yo creo que las personas en cuanto ven que tú lo tomas de una manera tan profesional y tan seria transmites eso ¿No? y para nosotros eso es un proceso no fue de la noche a la mañana nos ha costado mucho trabajo sobre todo porque veníamos de una una parte en la escena musical de México donde justamente ser diferente y no ser una banda de rock ochentero era como que estás chafísima ¿No? y para nosotros venimos de esta escena del punk rock californiano que nos gustaba mucho pues de pronto no había muchos espacios y no había muchos lugares solo había poquitos foros en la Ciudad de México donde podíamos tocar y poco a poco nos fuimos metiendo a tocar con otros grupos por favor Gracias. 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 Y se dio porque, como te digo, es un proceso, estar haciendo las canciones, estarlas probando, luego el otro proceso de conocer a la gente, de saber qué es lo que nosotros queremos como banda, también de cuestión hacia dónde va dirigido, por eso es otra cosa de los productores. Se fue dando igual, le dijimos a mucha gente, ¿no? Conocemos ya, llevamos más de mil años igual en el medio, y la gente que nos hemos acercado y se ha acercado a nosotros es porque le ha gustado nuestra propuesta, ¿no? El caso de Leo, Leo de los Andefobia, llegó al estudio de grabación donde estábamos, escuchó la canción, el sencillo, se latió y se sumó. Él dijo, yo solito quiero cantar esa parte y se incluyó al disco. En cuestión de productores, entonces le dijimos a Markovich, igual, de la misma manera, digo, una cosa es decirle y otra cosa es que le tiene que gustar, ¿no? Markovich es un súper profesional y guitarrista, yo creo que para mí es de los mejores. Entonces, todo ese es un proceso. ¿Por qué sería ahora? Pues, simplemente se da todo el tiempo. Ahora tenemos un disco ya producido, ya maquilado, ya llevamos mil discos, en menos de un año ya, ya tenemos, independientemente, también, cada tocada, cada ocho días, estamos yendo, bueno, nos dicen, oye, ¡Gracias! 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 un rato el próximo 28 de septiembre allá al complejo del auditorio del complejo cultural universitario dentro de lo que es la ciudad de pueblas y bueno por más adelante si hay alguna otra situación que hacérselas saber se las estaremos dando a conocer mientras tanto les vamos a dejar pues un videito de lo que es esta buena banda de atómica que bueno anteriormente venían trabajando con el nombre de la cantante calva y que por supuesto aquí en black to rock los tuvimos un par de ocasiones la mejor de ellas pues fue dentro de lo que surgió en el primer aniversario de este programa de black to rock hace algunos añitos que de alguna manera pues sin duda fueron pues de las bandas que más prendieron por aquí a toda la banda dentro de lo que fue el primer aniversario de black to rock y por supuesto para que ustedes lo chequen pues aquí se los dejamos por nuestra parte esto ha sido todo el día de hoy en nombre de tomar gracia nosotros nos estaremos viendo la siguiente semana ya saben viernes 5 de la tarde y por supuesto las repeticiones a las 5 los días miércoles así es que ya lo saben los viernes y los miércoles a las 5 de la tarde esto fue black to rock nosotros nos vamos pasen a bien que tengan un estupendo fin de semana hasta la próxima chau chau